Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, pues lo prometido es deuda Y os traigo el primero de los equipos de esquilas, ¿vale? Es un equipo con, bueno, pues con varios jugadores que tengan 5 estrellas en filigranas Para poder hacer todo tipo de filigranas con ellos Bueno, va a ser una serie, no solo es este equipo, van a ser varios Iré trayendo, bueno, pues con un jugador específico ir haciendo una plantilla en torno a él ¿Vale? Con el mayor número de esquilas posibles, ¿vale? Con el mayor número de jugadores que tengan 5 estrellas en filigranas Bueno, pues como ya sabéis, yo tampoco es que sea ningún experto en FIFA Y para eso, pues hemos traído a Arian, que es el que, bueno, pues el que quiero que me haga un equipo Con este jugador, Mutumba, este jugador que estáis viendo aquí Que, bueno, pues Arian nos va a hablar un poquito, ¿no? Sí, pues es uno de los jugadores con 5 estrellas de filigranas Como más raros, por así decirlo Ya que juegan una liga poco conocida Y también es de un país que no te da prácticamente opciones para meterle en un equipo en el Ultimate Team Pero es un jugador que al ser de plata y tener esas 5 de skills Pues es un jugador interesante para utilizar Y, por ejemplo, de medio centro, ¿qué podíamos poner que le vaya acompañando? Pues no hay muchas opciones en su liga Pero en su liga y en su mismo equipo Hay un jugador que es de Costa Rica, si no me equivoco Que tiene unas estadísticas más o menos buenas Y que para ser plata, pues la verdad es que está bastante bien Lo único que le falla un poquito la defensa Pero todas las demás estadísticas son bastante completas Y para intentar ponerle un poquito de química a este jugador Puede funcionar bien Sí, que además compenetra perfectamente, ¿no? Pues son del mismo equipo ¿Del delantero podríamos poner a...? Pues en este caso, debido a los jugadores que van a ir detrás suya Podemos elegir a Escoco, que también hay una versión en la Premier Pero en este caso vamos a utilizar la versión que juega en la Liga Brasileña En el Internacional de Porto Alegre Es un jugador que, como estáis viendo ahora Tiene su transfer en la Premier El precio es más o menos similar Le podéis utilizar en equipos también de la Premier Pero en este caso creo que es mejor el del Internacional De la Liga Brasileña Es un jugador que además tiene 4 estrellas de filigranas Y yo las veces que lo he utilizado Me ha funcionado genial Sí, porque además, bueno Luego podrá compenetrar con... No compenetra con Mutumba Pero sí que lo va a hacer más adelante, seguro Porque Arian es un crack para esto Y va a hacer que compenetre sí o sí Sí Así es que, bueno 4 estrellas en filigranas Que, oye, no está nada mal Y 4 de pierna mala Y 4 de pierna mala Que eso también ayuda Y DMCO, por ejemplo ¿A quién podríamos poner? Pues en este caso Para que Escoco tenga toda la química necesaria Vamos a utilizar a de Alessandro Este jugador que hace unos cuantos años Jugó en España Y lo más especial que tiene Es que tiene esas 5 estrellas de filigranas También tiene muy buen tiro Y muy buen pase Pero lo malo que le veo Es que le falta un poquito de velocidad Y además no es muy alto Y le falla también un poquito la fuerza Pero tiene un control de balón muy bueno También su tiro de calidad es bastante bueno Y sobre todo con esas 5 de skills Es un jugador bastante divertido para utilizar Sí, que es además lo que más me interesa a mí ¿Verdad? De extremo derecho Podríamos poner a... A McGiddy Que en este caso tendría dos versiones De la Liga Rusa y de la Premier Pero en este caso Creo que sería mejor utilizar el de la Premier Es un jugador muy bueno Le conocerá mucha gente Ya que no solo le utiliza a la gente Que le quiere utilizar para hacer skills Sino que también es un jugador Bastante bueno por su velocidad Y porque tira y pasa muy bien Y es un jugador que a mí me encanta Me gusta un montón Pues ya te digo Ya llevamos 3 de 5 estrellas ¿No? El otro medio centro, por ejemplo Para tener química... Pues en este caso He elegido a Alex Que es un jugador brasileño Que también tiene 5 estrellas de filigranas Y que tiene link fuerte con De Alessandro Entonces va a tener toda la química necesaria Igual que De Alessandro No es el jugador más rápido Pero sí este parece que tiene un poquito más de fuerza O por lo menos no le tumban tan rápido Y tiene 4 estrellas de pierna mala Y 5 de filigranas Pero fíjate Es que ya van 4 jugadores de 5 estrellas Que me ha metido en el mismo equipo Arian Que acompañen a Mutumba Que ya hemos dicho antes Que coño es difícil Bueno nos queda la defensa Y el portero lateral derecho Podríamos poner... Lateral derecho vamos a utilizar a Coleman Que ha salido ahora up O mejorado por así decirlo Antes era de plata Y ahora es de oro Y la verdad es que tiene unas estadísticas muy completas Lo único que le falla un poquito el tiro Pero las demás estadísticas son bastante buenas Además es alto Tiene bastante fuerza Es un jugador muy bueno físicamente Y la verdad me ha gustado bastante Utilicé mucho su versión de plata Y la versión de oro me va muy bien Además Tiene ese link perfecto con Makidi Para que todos tengan química Bueno Defensa central Podemos poner ADD por ejemplo Podemos poner ADD Que es un jugador Que el año pasado Era súper utilizado Porque tenía más de 80 de ritmo Pero este año Se lo han bajado muchísimo Pero aún así Creo que este año Como es un poco más importante La fuerza Tiene casi 70 de ritmo Tiene buena defensa Tiene muchísima fuerza Dentro del juego Creo que está en torno A los 90 en fuerza Y eso dentro del campo Se nota Y es un jugador Que a pesar de que Le han bajado mucho el ritmo Me sigue pareciendo muy bueno Sí A ver si buscamos uno Que sea un poquito más rápido ¿No? Sí Por eso a su lado Tenemos a Manuel Que es otro jugador brasileño De la liga brasileña 80 El año pasado El año pasado no salía Años anteriores sí Y era de plata Pero este año Es de oro No brillante Y eso hace que sea muy barato Y lo más importante De este jugador Es eso Es su 80 de ritmo Que además Tiene bastante fuerza Es bastante fuerte Pero lo único que le falla Un poquito Es ese 1,81 de altura Que a veces puede parecer Un poquito bajito Pero al lado de DD Prácticamente no se notan Y hacen una pareja Bastante buena Uno más rápido Y otro más fuerte Y corpulento Pues sí 80 de ritmo Ostras Además Los índices de trabajo Son muy buenos Los dos centrales Tienen normal en ataque Alto en defensa Y con eso No te van a pillar nunca En las contras 75 de media Pero 80 de ritmo Y además Y además Es que Bueno Estáis viendo Todos los jugadores Prácticamente Casi todos Son muy baratos Menos McGrady Que bueno Pues que puede costar Igual 5.000 6.000 monedas Por ahí en Xbox One ¿Vale? Hablamos Sí Porque es transfer Pero en el momento Que pase un poquito De tiempo Le podéis conseguir más barato Y bueno Nos queda el lateral izquierdo Para completar la defensa Claro El lateral izquierdo Creo que es el punto Más débil del equipo Ya que no había muchas opciones En esta liga Y es un lateral Que es muy lento Yo creo que es Lo peor del equipo Es este Johansson Tiene muy buena defensa Además Es bastante alto Pero tiene 42 de ritmo Por eso Le hemos intentado poner Al lado de BB Para que Esa carencia de ritmo Que tiene este jugador De Manuel ¿No? De Manuel Claro Para que haya un jugador Un poquito más rápido A su lado Aún así Tiene buenos índices De trabajo Porque tiene normal y normal Y tampoco va a subir Mucho el ataque Pero eso Es un poquito El punto débil Del equipo Claro Pero no se hace Que compenetre Prácticamente Tenga Bueno Prácticamente no Que tiene ya Añadiendo un portero Un portero Que encaje ¿Portero quién Podríamos poner? Pues Podríamos poner A Jefferson Pero en este caso Como sé que a ti Te gusta mucho Rogerio Zeny En este caso Le he elegido a él Que es un portero Que no es el mejor Pero sí Sé que te gusta muchísimo Y además Las faltas Son increíbles Con este portero Tiene una precisión De tiro Y efecto Que no aparecen Esas estadísticas aquí Pero en el juego Sí Entonces Bueno Por eso Igual mucha gente No lo sabe Que con este portero Pues podéis tirar Faltas Incluso penaltis Haciendo paradiñas Bueno Pues Oye Genial el equipo Ya veis La química Es 100 La valoración Del equipo 84 Este es el equipo Que me ha hecho Arian Que por supuesto Lo he llamado Arian Y si os parece Pues bueno Os voy a enseñar un poquito Lo que he hecho Con este equipo Que da muy buenas sensaciones Pese a lo complicado Que es hacer un equipo Con Mutumba Así es que Vamos a ver goles 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!